Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un tutorial que se trata del nudo FG es un nudo muy sencillo de hacer pero a la vez muy resistente yo al momento no he tenido ningún inconveniente con el nudo en las veces que he pescado y cuando lo he hecho así que les traigo este tutorial para que les sirva de mucha utilidad si te gusta el video, suscríbete Bueno, ya estamos aquí para empezar a hacer el nudo necesitamos monofilamento o fluorocarbono lo que utilicemos y luego necesitamos el bright que es lo que vamos a unir y con el cual vamos a hacer el nudo FG y bueno un cortabuñas o una tijera Bueno vamos a empezar con el nudo vamos a cortar un poco de un afilamento para poder hacer la demostración y lo ponemos ahora el multifilamento para hacer este nudo necesitamos que el multifilamento esté bien rígido entre nuestros dedos como se los voy a mostrar ahora esto yo la verdad he visto varios nudos FG en Youtube y de todos ellos el mejor que he visto es esta técnica que les voy a enseñar y compartir y también va a ser una técnica mejorada porque le vamos a adicionar un terminal que va a hacer que el monofilamento esta puntita que normalmente queda suelta no roce en nuestra línea principal y así la pueda debilitar bueno vamos a empezar primero hacemos una pequeña unión de cada extremo los ponemos entre nuestros dos dedos así como pueden ver y luego pasamos por acá el multi luego por nuestro otro dedo y aquí le damos una dos o tres vueltas entonces nos va a quedar así súper tenso esto igual es súper fácil pero si no le sale la primera con la práctica les va a salir agarramos el monofilamento y lo colocamos aquí luego tenemos que dar 30 vueltas 15 para un lado y 15 para el otro vamos a empezar con las vueltas y ponemos el monofilamento en esta posición y vamos a dar una vuelta para este lado y la otra vuelta para este lado si es que el monofilamento corre como en este caso resbala nos podemos ayudar con nuestros dientes desde la puntita del monofilamento lo jalamos para tensar entonces volvemos a dar una vuelta para un lado y otra vuelta para el otro y volvemos a tensar vamos a dar una vuelta y nos ayudamos con nuestros dientes otra vuelta y nos ayudamos otra vuelta nos ayudamos otra vuelta otra vuelta otra vuelta de la misma forma otra vuelta para un lado y otra vuelta para el otro y volvemos a tensar una vuelta para un lado y otra para el otro y tensamos una para un lado y otra para el otro y así va quedando el nudo como pueden ver ahí ven como se está formando al nudo bueno ya tenemos listo las 30 vueltas y como pueden ver para terminar el nudo FG hay que hacer dos nudos simples que envuelvan esta línea de acá la línea que va al carrete ¿no? entonces damos la primera vuelta hacemos un bucle como pueden ver y pasamos el hilo por aquí y hacemos el primer nudo luego tiramos y ya está tenemos el primer nudo hecho y hacemos otro nudo de la misma forma un pequeño bucle pasamos pero por aquí ups ahí está y tenemos el segundo nudo cerramos y ajustamos listo tenemos el nudo FG hecho ahora estiramos para que se asiente bien el nudo al monofilamento o al fluorocarbono y queda así como pueden ver listo entonces ya terminamos el nudo FG este es el nudo FG ahora vamos a hacer la extensión del nudo FG que es muy sencilla lo que tenemos que hacer es dar diez vueltas por delante y por detrás para formar la extensión así que vamos a empezar una vuelta cerramos una vuelta por detrás y cerramos luego otra por delante y cerramos otra por detrás y cerramos y así vamos a terminar dando las diez vueltas y y y y y y y y Listo, una vez que tenemos las 10 vueltas hechas, para finalizar el nudo, lo que tenemos que hacer es dar 3 vueltas sobre esta linea que va al carrete, 1, 2 y 3, por ultimo cerramos y listo, damos una ajustada final y ya esta, tenemos el nudo FG mejorado, entonces que hacemos, vamos a cortar en modo filamento, mas o menos a esta distancia, suficiente y esta punta lo que hace es rozar en esta extensión y no rozar en la linea principal, por lo cual hacemos que no se debilite, es un nudo muy resistente, como pueden ver, y luego cortamos, el multifilamento, yo nunca lo corto al ras, así que, ahí es suficiente y si gustan pueden con un encendedor quemar un poquito esta parte y ya queda, y ahí lo tienen. Bueno amigos, eso es todo, espero que el video les sirva de mucho en sus salidas de pesca, y nada, si te gusto el video, el tutorial, suscríbete, nos vemos en un proximo video, chao. ¡Gracias! Gracias.